El Museo del Traje es un museo nacional dependiente del Ministerio de Cultura, ubicado en la avenida de Juan de Herrera, en la ciudad universitaria de Madrid. Su objetivo básico es promover el conocimiento de la evolución histórica de la indumentaria y de los testimonios del patrimonio etnológico representativos de las culturas de los pueblos de España. Aunque este museo es de reciente creación, es heredero de un largo pasado de acopio de colecciones y de trabajo de investigación y conservación. Su origen se halla en la exposición del traje histórico, celebrada en 1925. Este evento reunió 348 trajes completos, 3.914 prendas y elementos textiles, 668 fotografías y 237 acuarelas. Ya en el discurso inaugural, el conde de Romanones planteó la idea de convertir la exposición temporal en una permanente en el Museo del Traje. Dos años después, se creaba una Junta de Patronato del Museo, que debía hacerse cargo de los fondos de la exposición, donados o adquiridos por el Estado, y formar con ellos el nuevo Museo del Traje Regional e Histórico. Pero en 1934, se materializa la idea de crear otra institución que recogiera estas colecciones y atesorara, además, las tradiciones de nuestros pueblos. Finalmente, en 2002, tras una reflexión general sobre el futuro del museo, se decide potenciar la presencia pública de la colección de trajes, desde una perspectiva moderna. Se cierra así el círculo con la creación del Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, en 2004, casi 80 años después de la inauguración del Museo del Traje Regional. El edificio que acoge las colecciones del museo fue construido entre 1971 y 1973, e inaugurado en 1975 como Museo Español de Arte Contemporáneo. Los arquitectos Jaime López de Asiaín y Ángel Díaz Domínguez siguieron las especificaciones del Congreso de Arquitectura de Museos de 1968 en su diseño, y el proyecto obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura en 1969. De tal manera, el edificio de carácter monumental se caracteriza por su estructura de hormigón y su exterior de placas metálicas y triple acristalamiento. Este museo, en la actualidad, tiene una gran amplitud y diversidad de colecciones, integradas por más de 160.000 piezas y documentos que se agrupan en diversas secciones. Indumentaria histórica, donde encontraremos piezas de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Indumentaria contemporánea, formado por piezas del siglo XX. Es el momento en que la alta costura alcanza su máximo esplendor. Indumentaria popular, una importante colección de toda España, formada por más de 5.000 piezas. Así como textiles, complementos, joyería, fondos de equipamiento doméstico, colección de carteles, etc. El museo nos ofrece también diversas actividades didácticas y culturales que permiten al visitante profundizar en la historia del traje y sus valores estéticos, técnicos, sociales, culturales y económicos. Además, no podemos olvidarnos del enclave en que está situado, con toda una extensión de jardines que lo hace un espacio cultural único e ideal para los niños, haciendo así que este sea un museo muy familiar. ¡Gracias! ¡Gracias!